Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión. Hoy tenemos un nuevo programa de escenario internacional y el primero, aunque ya hicimos otros parecidos, de la serie La Democracia en América, puesto que contamos con invitados que residen o conocen de primera mano el continente americano y lo que allí sucede. Entonces, bueno, pues hoy contamos desde California con Fabián Moreno. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, gracias. Desde Bilbao, en España, con Daniel Vázquez Barrón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días a Fabi y buenas tardes a Daniel. Bueno, estamos en usos horarios muy diferentes, pero esto se me antoja divertido y sobre todo lo bueno que es posible. Lo bueno que es posible. Entonces, bueno, pues hoy vamos a tratar algunos temas. El tema principal es el borrador constitucional chileno. Después de aquellos disturbios que hubo, bueno, pues se abrió algo que no es un periodo de libertad constituyente, y ahora veremos por qué, y la forma en la que este borrador que ellos llaman consolidado, es una especie, desde luego, una constitución no parece ser. Y bueno, hablaremos también de una enmienda constitucional en los Estados Unidos y a ver por dónde nos llevan los caminos de esta conversación. Así que, si queréis, amigos, empezamos con el proyecto constitucional chileno. Sí, yo hablaba con Fabián ahora hace un ratito y entonces le decía, mira, John, el proyecto de la constitución, el proyecto que se ha presentado de 499 artículos, es algo que empecé a leerlo y dije, bueno, esto, la verdad, esto pinta mal. Ahora, me detuve un poco en qué consistía, cómo estaba dividido ese país, para cómo se elegía eso. Entonces, estaba mirando que es un país que se divide en 16 regiones, que son cada una de ellas una circunscripción, y cada circunscripción elige sus senadores. Entonces, por lo menos, cada región o cada circunscripción de estas tiene, por lo menos, dos senadores. De ahí para arriba está cinco senadores, etcétera. Por ejemplo, Valparaíso, parece que tiene una, tiene, en una de sus circunscripciones tiene cinco senadores. Arica y Parinacota tiene dos senadores. Ahora, después, dentro de esas circunscripciones hay distritos. Y ahí, dentro de los distritos, se pueden elegir tres diputados mínimos, cada distrito tiene tres diputados mínimos que le tocarían. Entonces, algunos tienen ocho, según la cantidad de población que tengan. Y, bueno, son 28 distritos en total. Y después tiene comunas. Las comunas, ahí tienen concejales y alcaldes. Bueno, concejales eligen 2.252 concejales, entre todas las comunas que tienen. Este, y son 345 comunas. Así que, más o menos, esa es la, de mayor a menor, sería la distribución que tiene, la distribución que tiene Chile. Y después, lógicamente, tienen partidos, pero son como grupos de partidos, de dos o tres partidos. O sea, que son como si, digamos, un partido, y cada partido tiene un par de, un par de subpartidos o de tres subpartidos. ¿Ah? Más o menos ellos, que les llaman pactos. Este, en Uruguay, en Uruguay, en Uruguay, por ejemplo, antiguamente teníamos los partidos que eran lemas, se llamaban lemas, que era el nombre que tenía el partido, y dentro de cada partido había fracciones. Esas fracciones se llamaban sublemas. Este, aquí, aquí veo algo, una, una, algo similar. Lo único que me di cuenta también, es que lo, que lo dio Fabián también, y es que tienen unos criterios después para adjudicarlos, porque, por ejemplo, tiene que ir siempre, en esas listas tiene que ir, eh, una paridad. O sea, que, un, ahí tiene que haber un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer. Y si son tres, no puede haber, o sea, tiene que, uno de los tres tiene que ser hombre o mujer. Entonces, son dos mujeres y un hombre, o dos hombres y una mujer. No puede haber tres, tres hombres o tres mujeres, por ejemplo. Este, así que los tres diputados y esos que le toca a un distrito, eh, tienen que ser así, tienen que ser, eh, intercalados. ¿Adiós? Sí, sí. Bueno, eh, yo quería hacer un comentario sobre, eh, cómo es el origen de esta constitución, y hacer una comparación con el, eh, creo que un, el único o uno de los pocos, procesos exitosos de, de emisión de constituciones, que es el de Estados Unidos de mil setecientos ochenta y siete, la constitución federal de los Estados Unidos. La constitución, la nueva constitución chilena, la propuesta de constitución chilena, o lo que se está, eh, redactando, y se está discutiendo, por una convención que allá la llaman convención constitucional. Creo que debería decir, eh, o llamarse convención constituyente, no constitución convencional, porque, sí, constitucional, porque constitucional quiere decir que ya hay una constitución, y si se va a reemplazar completamente una constitución por otra, debería de ser convención constituyente, se va a crear una constitución. Bien, estos, eh, representantes o diputados que hacen parte de esta convención constitucional, pertenecen a partidos que fueron elegidos en listas de partidos por el sistema proporcional. Y, por lo tanto, ya vemos que el partidismo está presente para formar, para crear esta constitución. La constitución de 1787 de los Estados Unidos fue redactada, fue creada por representantes, por diputados que, en realidad, no pertenecían a partido político alguno, porque ellos, en ese momento, por accidente, no porque sabían lo que se estaba produciendo, lo que estaban produciendo, produjeron esta constitución accidentalmente, porque dijeron nosotros no queremos el partidismo, con un poco de de inocencia, digamos, de sí, de no podían prever el futuro, pero hicieron a un lado los partidos mientras estaban creando la constitución. Y, por ese motivo, salió de ahí una verdadera constitución. Si hubiera reinado el partidismo, pues yo no salía una verdadera constitución. Y se les dice a los partidos, a los que apoyaban la constitución, que se apruebe la constitución, federalistas, y a los que querían cambios a la propuesta de constitución de los Estados Unidos, antifederalistas, y se dice que eran ya partidos, pero no es cierto, no eran partidos. Los partidos, hay una característica de los partidos políticos que es bien manifiesta, bien, que se puede establecer cuando hay un partido y cuando no. si aquel persona que tiene unas ideas expresa esas ideas a los miembros de ese grupo y no está interesado en expresar sus ideas a ese miembro del grupo al que pertenece, hay partido. Pero si se expresan esas ideas y se trata de convencer a los de otros grupos, a la sociedad en general, ahí ya no hay partidismo. Y así fue cómo se expresaron las ideas para que se aprobara lo que se ve redactado en la Convención Constituyente de los Estados Unidos. Se expresaban, los federalistas expresaban sus ideas en general para conseguir el apoyo en las diversas provincias o estados y se pudiera aprobar esta Constitución. Y no vemos que esto esté sucediendo en Chile. En Chile cada quien, cada grupo ha elegido sus determinados, determinada cantidad de representantes para esta Convención Constitucional y por lo tanto cada grupo tiene sus intereses propios, sus ideas, digamos, su ideología de cómo debe ser redactada esta Constitución. Por lo tanto, se reúnen entre todos estos grupos, todos estos grupos de partidos y dicen, bueno, vamos a redactar la Constitución y hacemos una transacción de lo que conviene o no conviene y quedan por fuera la necesidad o sí, la necesidad de establecer un procedimiento de las relaciones entre gobernantes y gobernados para toda la sociedad y lo que va a estar reflejado en esta Constitución o en este documento es simplemente el acuerdo entre, va a ser el acuerdo entre estos grupos y lo que está ahí y es bien obvio de lo que hemos leído es que hay un conjunto de ideologías plasmadas ahí muy parecidas y tal vez haya transacción y que son más parece una cuestión monstruosa de que no tiene mucho sentido de que no se entiende muchas cosas y el procedimiento que es necesario para que las reglas de juego para que se establezca cómo se gobierna y cuáles van a ser las relaciones entre gobernantes y gobernados pues está muy disminuido y simplemente hay mucha ideología por ejemplo el artículo y hace que empieza un artículo segundo de esta dice consolidado de normas aprobadas para la propuesta constitucional por el pleno de la convención esto ya hay un preacuerdo en esto y está redactado de la siguiente manera artículo segundo democracia paritaria dice el estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres hombres diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía aquí ya se habla de democracia paritaria como decía Daniel un hombre una mujer que participe sustantivamente en en las diferentes instituciones del estado y también habla de las diversidades y disidencias sexogenéricas esto es más ideología porque debería referirse a la comunidad en general al conglomerado de de individuos sin necesidad de hablar de de esto de la diversidades etc y lo que es peor es no sé si ya la la redacción final cambie pero esto es un desastre por ejemplo dice reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima quien entiende esto debería decir en el conjunto de algo del proceso democrático conjunto normativo conjunto de ideas o algo pero es un conjunto del proceso democrático es completamente absurdo nadie lo entiende y así sucesivamente hay muchos artículos simplemente de carácter ideológico y en esto se sigue con los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para adecuar impulsar la legislación instituciones marcos nativos y prestaciones de servicio con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad o sea que el fin es la paridad que los hombres y las mujeres estén representadas bueno estén en todos los niveles del estado y en todas las instituciones del estado esto es una especie de de acción afirmativa para las mujeres es decir como han estado excluidas excluidas tradicionalmente de la vida política ahora tiene que establecerse obligatoriamente la paridad que habría un hombre una mujer en el poder ejecutivo en el poder legislativo en la justicia en las otras entidades del estado etcétera pero hay que tener en cuenta que la acción afirmativa es cuando hay una discriminación real efectiva por parte del poder político en contra de cierto grupo de personas creo y ojalá no no me equivoque en chile y en los países hispanohamericanos no hay ni una discriminación formal de la mujer para participar en en la política y en el en el gobierno antiguamente la mujer participaba eh eh tenía un era formalmente tenía un papel un papel diferente al del hombre el hombre para los asuntos públicos la mujer era eh tenía su autoridad en las situaciones domésticas y por eso la familia pues le debe mucho a la mujer en el pasado y ahora que se le se le que haya una especie de de acción afirmativa para darle participación a la mujer en una forma obligatoria dividiendo los números exactamente en cantidades iguales y dado el los sistemas que son políticos basados en ideologías que son completamente corruptos desde el principio pues lo que se está haciendo no es darle más participación tanto a participación política en algo bueno sino que participe en el sistema de corrupción lo primero que debería hacerse es establecer y crear una nueva constitución con un periodo de libertad constituyente al principio y después pues dejar en libertad de quien participe participe pero desde el principio ya estamos viendo que hay muchas cosas muchas instituciones que van a que no van a ser buenas que va a ser un fracaso en el futuro claro es que una constitución ideológica hacia el lado que sea finalmente va a ser una constitución que está en contra de la mitad de la población entonces una constitución tiene que ser un continente neutro capaz de albergar las ideologías son inevitables porque es inevitable pero para que en justicia puedan pugnar el continente donde se ha de desarrollar la batalla ideológica tiene que ser un continente neutro eso es una debe ser la constitución yo al igual que vosotros he empezado a leerle al leer el borrador este he subrayado un montón de cosas y es una majadería es un disparate es un disparate porque es el estado quien reconoce los derechos es el estado de quien parte el a ver si soy capaz de explicarlo bien el periodo de libertad constituyente tiene que culmine como culmine pero tiene que ser la fuente del derecho la libertad no que un derecho previo ande otorgando libertades reconozca los derechos el estado de hecho se llaman ministros y ministras de estado con los pueblos preexistentes que es como denomina pues a los aymara los mapuches etcétera los denomina pueblos preexistentes y es el estado quien les da el derecho ¿por qué? porque no hay no se si ya para esta convención constitucional se hace con listas de partido ya no hay representación política ni los los mapuches ni los aymara necesitan que el estado les reconozca ningún derecho sino que ellos generan el derecho con el con el periodo de libertad constituyente o sea ¿quién es el estado para mí que soy un un indio digno para otorgarme a mis derechos? o sea el derecho ha de partir de ahí y de unas como has especificado estupendamente unas cortes constituyentes esto es constitucionario como lo que pasó en España sí aquí aquí evidentemente no hubo un periodo previo donde se discutiera todo esto abiertamente varios meses para después recién seleccionar diputados constituyentes ¿qué es lo que se hizo para darle un aspecto diferente? el elegido diputado constituyente lo que pasa es que son de partido estamos en lo mismo o sea en primer lugar como esto se elige primero que nada ver la cantidad de votos que tiene cada partido por cada lugar donde corresponda para saber cómo distribuimos los cargos y después si 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 a un partido este conglomerado este pacto si le toca más de un cargo entonces ahí es donde se aplica el reparto proporcional dentro de las de las de las fracciones que tiene dentro a ver a quién le corresponden los cargos que estén adjudicados a esa lista que tiene una determinada votación entonces pero claro están todos dentro de partidos entonces está sumamente ideologizado entonces no están ustedes saben que tiene esta convención tiene un reglamento general y tiene como distintos reglamentos para las distintas comisiones que se han formado el reglamento general tiene una serie de principios y esa serie de principios que van desde la A hasta la Z establecen toda la línea que tiene que seguir la convención constituyente a la hora de elaborar la constitución o sea que no tiene espontaneidad tiene que ceñirse a un margen que los márgenes de estos principios son todos ideológicos entonces la labor de la de la de la convención y las labores de las comisiones están están embretadas están metidas en un brete de principios o sea que la convención constituyente no está siendo tampoco es libre porque ya le acotaron los temas ya le limitaron los temas que tiene que tratar o como los tiene que tratar con lo cual excede lo que es un reglamento porque un reglamento para tiene que ser algo procedimental no puede estar marcando los contenidos entonces ya empezamos mal por ahí ya si dime si estaba leyendo el artículo cuarto que dice y ya vemos aquí pues lo desafortunada que es la redacción de esta constitución parece que quien la escribe pues no no conoce de derecho constitucional o de del vocabulario que se utiliza mínimamente en la ciencia política dice chile es un estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del estado chile es un estado no debería de decir chile tiene un estado en lugar chile es un estado porque chile no es un estado chile creo que es el territorio territorio demarcado por fronteras eso es chile una parte de chile es el estado una parte de chile es el estado pero no chile es un estado exacto porque todo chile es un estado claro todos integrados en el estado el estado somos todos claro lo que ocurre es eso es un borrador es una constitución estatalista ahí se la ve ya en la solamente en la página 11 o 12 o por ahí sale la palabra nación o sea se nombra a los chilenos en conjunto que es la nación todo ese estado y lo que veíamos en el programa que hicimos sobre las comunidades indígenas habla esta constitución dice son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapucha y mara rapanui y muchos otros son pueblos y naciones preexistentes son bueno veíamos que en los estados unidos a las comunidades indígenas se les llama naciones y tenía una razón de ser para excluirlos para decir bueno allá están unos grupos separados que es una nación que vivían en este territorio y nosotros que somos la mayoría somos otra nación y se los trata en forma separada no se los integra ahí ya viene un problema grave y es la de aparentemente se reconoce el alto estatus que tienen estas comunidades porque se les da el nombre el apelativo de naciones cuando en realidad a los grupos se los está excluyendo y lo veremos en la redacción de los siguientes artículos que es obvio esa discriminación disfrazada sin que yo creo que los constituyentes los diputados constituyentes no se dan cuenta de esto pero eso es lo que sucede porque están imbuidos de una ideología las no se puede hablar ya de nación indígena por muchas razones porque han pasado ya más de 300 años claro que hay algunos grupos que conservan todas sus tradiciones pero son sectores muy apartados de la sociedad que tendrían un región especial pero la mayoría de los grupos indígenas pues ya no se diferencia mucho de el resto de la población de un país aunque por vivir juntos en una comunidad si tienen sus características culturales diferentes en algunos aspectos como en cualquier vecindad en cualquier municipio en cualquier región hay diversidad de ciertas costumbres sin que eso sea el fundamento para constituir una nación debería decir de decirse una reacción comunidades sí comunidades indígenas porque viven en agrupadas y y eso sí pero como todas las otras comunidades también entre ellas las comunidades indígenas forman la nación chilena pero no naciones es que yo creo que eso es un eufemismo es una forma de segregación exactamente las naciones indias en los Estados Unidos o las naciones preexistentes vivimos en el en el en el imperio del eufemismo y entonces si los calificas o los los pones en el contexto nación yo creo que les estás quitando el el derecho de ser nacionales nacionales del país de formar parte de de tener tu tu pasaporte o sea es una discriminación encubierta a mí me parece que es un error porque debió haberse dicho otras culturas sí pero porque me parece que habla de naciones culturales pero lo que pasa es que dicho de esa manera y dándoles ciertas autonomías que no sé en qué va a quedar esas regiones o esos regionalismos con justicia incluso escuché algo sobre que tendrían su justicia propia este tiene tiene un grave riesgo de de derivarse en un grave problema como lo hemos visto aquí en España me parece que están abriendo una caja una caja de Pandora a mí me parece que están abriendo un se están abriendo un grave problema en un estadio en un estado en un estado que era centralizado es que sigue siendo centralizado y aún más lo que veíamos es que esto ya ha sucedido en Colombia en México esto no es nuevo es un movimiento general que aparentemente aunque se hable de estado plurinacional y libre determinación de los pueblos que se los va a hacer digamos estados independientes o comunidades independientes naciones independientes en realidad se los sujeta más al poder central de una forma casi que absoluta que no se los deja ni siquiera respirar a estas comunidades y cómo se lo hace precisamente con la expedición de leyes y reglamentos que determinan absolutamente la vida de estas comunidades y se les se les habla con palabras en estas normas palabras muy bonitas que pueden significar mucho y que a la hora de la verdad no significan nada más que sometimiento al poder central en tal forma y la forma como se la somete es que se les dice que habrá autonomía y autogobierno pero y cultura propia identidad y conmovisión patrimonio y la lengua etcétera cosas pues normales cómo se la se la somete a un al al régimen de subsidios y de transferencias por lo tanto cuando se la somete a la dependencia de las decisiones del estado central para que su sobrevivencia esté determinada por esas transferencias por esos subsidios ahí ya les están quitando la verdadera autonomía y el autogobierno que deberían tener no solamente las poblaciones indígenas sino cualquiera de los distritos locales en cualquiera en toda la en toda la nación para que sean las mismas comunidades las que puedan hacer en el ejercicio de libertad todo lo que puedan hacer económicamente ejerzan sus derechos civiles como cualquier nacional y que puedan autogobernarse la más cantidad posible de situaciones y aspectos para dejar al gobierno central que se encargue simplemente de los asuntos públicos de interés de todos que es lo que más o menos la idea se establecía en la constitución de 1787 de los Estados Unidos que ahora ya está muy deformado pero más o menos en ese sentido debería ser pero no en la nueva constitución de Chile en el borrador de la nueva constitución de Chile como en las medidas administrativas que se está tomando en Colombia y en México estas comunidades aparentemente que se reconocen por inclusive del derecho internacional que son libre determinación de estos pueblos estado plurinacional se la somete a un poder central rígido y lo único que se forman es conflictos y conflictos sí muchas veces hay protestas porque piden más porque no pueden hacer otra cosa porque carecen de de las libertades sin que se den cuenta para resolver sus propias necesidades tanto económicas como de de autogobierno es que lo lo que ocurre leyendo la la verdad es que es un es un disparate ya lo hemos comentado ¿no? se elude la representación política del ciudadano por la o bien por la identidad cultural en el caso de de estos pueblos preexistentes ¿eh? como ellos los los denominan se sustituye por afinidad ideológica o sea se sustituye la representación ciudadana por representación ideológica o identitaria en el caso de de estos pueblos y todo esto no es más que un eufemismo lenguaje inclusivo desde la primera letra de este borrador los y las pero no se incluye la representación política del ciudadano en hasta donde yo he leído que verdaderamente es un ladrillo infumable no se incluye la representación política no o sea se sustituye por 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 una identificación ideológica que finalmente la ideología siempre habla en contra de la ideología contraria aquí lo estamos viendo en España gobierna el gobierno este que hay ahora y y sus afines no protestan por cómo está la gasolina o echan las culpas a cualquiera si gobernasen los otros que son los que protestan pues protestarían esto saldrían a la calle y tal entonces la gente está conforme finalmente con el tipo de corrupción al que está sometida y considera que la corrupción de los suyos es mejor o menor que la corrupción de los otros y entonces esto es una puerta a a a la corrupción vamos yo creo que una constitución así no va a durar mucho tiempo no esta constitución yo no no sé si será definitivamente aprobada porque esta constitución ya se le ha levantado la gente o sea ya hay opiniones en la población de que no no les gusta nada esta constitución no 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 es lo que querían no es no vislumbran lo que esperaban y me parece que si no hay algún pucherazo me da la sensación que esta constitución difícilmente va a ser aprobada me da la sensación que va creciendo una un mar de fondo de que de que esto no puede salir así que esto está mal problema con la aprobación de la constitución un segundillo que te quería preguntar una cosa Fabián que tú le has metido habrá que ponerte un o hacerte un homenaje a algo porque eres el que más más ha leído la la constitución una constitución según don Antonio García Trevijano lo que tiene que hacer es separar los poderes hasta donde yo he leído aquí no se separa nada pues hay la elección del presidente o la presidenta como dice esta constitución creo que dice presidenta o presidente no estoy seguro si la presidenta o el presidente bueno si se hay elección la elección de este presidente es es en forma separada de las del congreso y de las camas regionales y o sea que en principio si hay separación de poderes pero es una separación que inicia y termina en el momento de la elección porque después ya no hay más separación de poderes y lo digo por la experiencia de los de de los países hispanohamericanos que tienen creo que el mismo problema que a pesar de que como todo sistema presidencialista sí efectivamente se elige en el presidente en una forma separada de los legisladores pero cuando va a gobernar el presidente ya hay la costumbre que se la toma como un una verdad y algo positivo como una institución ya de vieja data que tiene que hacer coalición creo que haciendo una especie de imitación hacia lo que ocurre en los países europeos que tienen sistemas diferentes que no son presidencialistas que para gobernar tienen que llamarse formarse sus mayorías y al formar sus mayorías en Colombia lo mismo que en México y creo que en todos los demás países hispanohamericanos ocurre lo mismo el presidente hace que esos representantes y senadores o diputados que lo van a ayudar para que sus iniciativas legislativas pasen en el respectivo congreso sobre impuestos sobre bueno todo lo que es la iniciativa del del presidente lo hace parte de gobierno a los legisladores como los hace parte del gobierno les los llama les dice bueno que quieren yo quiero esta entidad administrativa yo quiero esta otra entidad y la reparte y en realidad quienes manejan esas instituciones de gobierno por decisión del presidente son los senadores los representantes los diputados a través de unos directores o gerentes pero quien quiera entrar por ejemplo a ser empleado de una de las instituciones no tiene que hablar con el gerente o el director de las instituciones de gobierno sino con el senador con el diputado o el representante para tener acceso ahí y controlan absolutamente grandes partes del gobierno los senadores los legisladores o sea que ahí se acaba la separación de poderes porque coinciden los intereses del ejecutivo con los del legislativo de las coaliciones mayoritarias y la parte de diputados o representantes que quedan sin representación no pueden hacerle ningún daño porque son una minoría ya muy muy pequeña que no pueden hacer nada más que protestar y quejarse y nada más pero sin ninguna utilidad práctica dentro del del sistema para controlar la corrupción o controlar al ejecutivo porque la otra parte la mayoritaria ya hace parte del gobierno pero todo se hace debajo de la mesa en forma clandestina pero así es lo que sucede y en en Chile ocurre lo mismo ocurre lo mismo por eso ya no hay la separación de poderes ya no en los Estados Unidos si hay una separación de poderes y hay unos debates bastante candentes aunque ya están ideologizados y se discuten ideologías más que otra cosa pero no es que se llame a la a los del partido contrario y se les dé participación en el gobierno o por parte del presidente no eso no ocurre en los Estados Unidos y todavía no no se hace esto porque la redacción de la constitución establece estar recta de una forma que eso no pueda ocurrir en América Latina es lo contrario eso se considera como algo bueno ahora sí a formar mayoría y es ahí cuando se incrusta la corrupción y la unión de los dos poderes es que hay una cosa disculpadme es pura curiosidad me ha dado la impresión al leerlo que el presidente de la república en esta constitución tiene una facultad legislativa también o o sea que puede puede legislar mediante decretos más que el poder legislativo dice aquí que es un poder deliberativo pero no no habla nada de la de la forma en la que se van a redactar las leyes la forma en la que la ciudadanía participa en la elaboración de estas leyes y un gobierno con capacidad legislativa es una tiranía una monarquía absoluta una dictadura pero desde luego o una oligarquía de partidos como es el caso español y en Europa ¿no? Puede ser que como en toda la América Latina el derecho administrativo es basado es copiado casi literalmente del derecho administrativo francés y que consiste en que las leyes son reglamentadas por el ejecutivo pero el ejecutivo ya la reglamenta en una forma tal que les cambia el sentido cuando hay un derecho se establece un derecho legal digamos de carácter constitucional sino cualquier clase de derecho el gobierno o el presidente lo reglamenta a través de sus ministros secretarios y ya lo va limitando lo va limitando más y más y más y hay unos decretos que prácticamente son son leyes y ahí ya se confunde lo las funciones del legislativo y del ejecutivo pero es por influencia del derecho del derecho administrativo francés es la máxima del del conde de romanones hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos exactamente y que se convierten al final en órdenes porque después dice se tiene que hacer esto así y lo que es una facultad un derecho se convierten en órdenes del gobierno directamente a los a los gobernados a través de los decretos presidenciales daniel que te interrumpí por favor perdón no no hay problema era simplemente ustedes han ido diciendo más o menos lo que el tema que pasa es que es que es muy difícil entender lo que es la separación de los poderes normalmente todo el mundo piensa que vive en un lugar donde está establecida la separación de los poderes porque hay un poder ejecutivo que ejecuta y hay un poder legislativo sentado en otro lugar con otras personas que son las que hacen las normas los actos legislativos entonces se quedan con esa imagen superficial y es muy difícil hacerles entender que que eso es separación de las funciones pero no quiere decir que estén separados los poderes como poderes y que los poderes los realmente los verdaderos poderes políticos son el poder ejecutivo y el poder legislativo y que uno es el estado y el otro es la nación y que la nación es la que tiene que legislar no puede haber una mezcla un cruzamiento ahí con el poder ejecutivo este y y otra cosa que cuesta mucho es que el que es elegido presidente o el ejecutivo el que gobierna quiere que todo el mundo haga lo que quiere y no está no está dispuesto a aceptar que el parlamento no le siga la cuerda que es lo que le pasa en Estados Unidos a los presidentes cuando hacen estas elecciones de medio tiempo que a veces se les da vuelta la tortilla y por lo tanto ya no cuentan con las mayorías que contaban hasta ayer pero tienen que arreglarse igual y creo que es una tradición que debe ser hispana pero es que no admiten que el que manda que es el que manda el ejecutivo no no sea obedecido entonces no saben qué hacer si no cuentan con la mayoría parlamentaria y ahí es donde empieza la corrupción porque entonces empiezan a juntar votos de aquí votos de estar dando distribuyendo cargos distribuyendo embajadas o consulados o directamente puede ser talonario también pero bueno en fin que se empiece a repartir la cosa cargos ministeriales empiezan a darse a darse gobiernos o sea coaliciones de gobierno empiezan a darse coaliciones de gobierno para tratar de salvar a veces el hecho de no tener la mayoría en Uruguay eso se ha dado pero claro se ha visto un poquito ese tipo de coaliciones no se ha visto tan comúnmente por el hecho de que siempre se ha votado el mismo día tanto a los cargos del ejecutivo como a los cargos del legislativo entonces qué ocurre el que gobierna es porque ganó su partido porque antiguamente quién salía presidente salía presidente el candidato más votado dentro del partido más votado o sea lo primero que había para saber quién era el presidente era cuál es el partido más votado primero dentro de ese partido de los dos o tres candidatos que antiguamente se presentaban cuál es el más votado y entonces ese era el que por mayoría simple ese era el que gobernaba bien pero ese tal vez tuviera menos votos que el candidato de otro partido pero como el partido había obtenido menos entonces ese ya no corría entonces qué pasa como en la misma elección se elegía el parlamento también el partido que fue el más votado y por lo tanto llegó al presidente al ejecutivo es el que tiene más bancas en el parlamento porque era el partido más votado entonces claro normalmente normalmente nunca nos encontramos con la situación con la que se han encontrado otros presidentes en otros lugares como Chile por ejemplo Perú en donde llegan a la presidencia sin tener con una mayoría en el parlamento o aproximarse a la mayoría absoluta en el parlamento que de repente con un partido minoritario completa los votos que le faltan para tener más del 50% de los votos en la Cámara de Diputados y de Senadores que además dicho sea paso en América en Hispanoamérica ocurre que muchas veces tenemos dos bicameral está repartido bicameralmente por el legislativo cuando en realidad no lo merece simplemente es por una tradición de haberlo visto en la constitución de Estados Unidos y tomar también por referencia el de Inglaterra pero no en realidad nosotros no tenemos necesidad de tener dos camas perdóname te interrumpo Daniel no sé si alguien lo ha estudiado pero yo he visto un fenómeno bien importante en Ecuador donde el Congreso es unicameral y el presidente de la República tiene una estabilidad tremenda por ese motivo por esa razón después de mil el último presidente que terminó normalmente su periodo el último fue un presidente Sixto Durán Ballén creo en mil mil ocho mil novecientos mil novecientos noventa y seis después ha sido muy inestable la 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 permanencia de los presidentes en Ecuador y creo que es yo estoy casi seguro porque hay un Congreso unicameral entonces se reúnen todos los miembros del Congreso y prácticamente lo echan al presidente en cualquier manera si hay un Congreso bicameral siempre si tienen que acudir a las dos cámaras y el presidente tienen mayor estabilidad eso hay que estudiarlo hay que analizarlo porque yo ahí no lo no lo también por ejemplo en Perú es bastante inestable y sin embargo es unicameral exactamente le da le da una inestabilidad tremenda es bastante inestable y es unicameral al presidente es por eso sí es por la única unicameralidad y eso hay que estudiarlo los que son bicamerales no tiene ese inconveniente y es lo contrario el ejecutivo es mucho más fuerte demasiado fuerte se puede decir con respecto al legislativo pero no hay un balance son fuertes son fuertes nominalmente pero entre ellos pero después como gobiernos a veces son muy débiles mira Piñera Piñera en Chile Piñera es si bien el presidente siempre se dijo es un sistema presidencial y tiene muchas prerrogativas y tal sin embargo como gobierno en sí era muy débil tanto que tuvo que se encontró acorralado cuando se encontró con este problema desde octubre del 2019 entonces fortaleza en frente del ejecutivo del legislativo digamos solamente en ese sentido no en otro sentido pero aparte lo que pasa es que son gobiernos que llegan con una gran por ejemplo Chile Chile tiene una gran cantidad de abstención llega muy deslegitimado el el que gobierna llega muy deslegitimado porque en Chile por ejemplo el voto no es obligatorio entonces llega bastante deslegitimado este yo no sé cuántos cuántos países tienen el tema de que tengan una multa por no ir a votar por ejemplo en Uruguay sí hay una multa en Uruguay una ley la 16.017 del año 89 estableció ya era obligatorio ya era obligatorio el voto pero bueno la gente si no iba a votar no pasaba nada pero desde esa ley se estableció ya una multa y aparte un control en las oficinas públicas estatales un control durante varios meses de un sello que se le da una constancia que se le da de que fue a votar para poder realizar trámites y entonces no le permiten hacer trámites estatales si usted no presenta ese papelucho de que dice que votó o que participó en la votación así que este sí no no evidente es clarísimo es clarísimo es clarísimo que no hay libertad política eso eso es clarísimo si además lo multan por eso y le impiden realizar trámites como por ejemplo tramitar una jubilación una pensión lo que sea o un trámite en un juzgado le piden la constancia y no la tiene olvídese de reclamar nada por tres meses o cuatro olvídese de hacer ningún trámite porque no lo va a poder hacer porque se lo van a reclamar y usted no lo va a poder si no paga la multa no hay posibilidad porque si paga la multa entonces ahí le dan la constancia de que no votó pero que pagó la multa el voto ya no es un derecho en ese caso no es una obligación no no es una obligación es que la oligarquía de partidos la clase dirigente no se puede permitir que la dejen esperando en la esquina esa novia no permite que le de porque si no te va a buscar te va a perseguir es es la es pero además lo expresan como que es algo como que a ver que después de todo lo que hacemos los políticos por la gente como nos van a dejar plantados es una cosa así es una obligación moral la la abstención económica la abstención es el es es un arma potente la abstención porque los los dejas devalidos a las oligarquías antes pensaba cuando se hablaba de todo esto de el sistema paritario de incluir a la mujer y todo esto me da la impresión hablando del borrador chileno de lo que se trata es de invitar a la mujer al banquete de la corrupción también claro a vez de la oligarquía claro no que la mujer esté representada sino que esté representada en la oligarquía pero es que exactamente lo que pasa es que son temas de las oligarquías porque las mujeres que van a ir al parlamento que tienen todo el derecho de ir como los hombres de la oligarquía son personas de la oligarquía política y de las clases sociales que se permiten poder hacer eso mientras tienen a otras personas de otras clases sociales cuidando a los hijos y haciendo las tareas en la casa y estoy colaborando en otras tareas entonces en realidad en realidad es que pero claro pero es que si lo hacen los hombres ¿cómo no lo van a hacer? lo que pasa es que el tema está en dividir por esa razón no tiene sentido el dividir todas las personas ni hay por qué establecer que los sexos genéricos y todas esas historias que todas esas son divisiones que crean crean grietas en la sociedad inútilmente no tiene que generarse ninguna grieta en eso simplemente son personas y las personas se las trata igual y tienen que tener las mismas posibilidades todas ahora si empezamos a hacer discriminaciones positivas entonces ya terminamos hasta que las personas de ciertas estaturas también tienen que estar representadas debería dejarse finalmente no lo están porque no hay representación política yo nunca vi yo nunca vi lo que pasa es que llevan a la constitución los temas sociales es que hay una hay un el problema es creo que de técnico de que es por ejemplo esto de que la de la mujer vaya en forma paritaria a cierta a las instituciones de gobierno eso simplemente es la libertad libertad de todas las personas ¿por qué se tiene que darle una etiqueta a cada libertad a cada libertad? eso sería en lugar de 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 garantizar esa libertad se está limitando se está obligando el que quiera ir al congreso o al al ejecutivo que participe pues que lo haga es simplemente el ejercicio de su libertad nada más sean hombres los que sean son derechos otorgados pues son derechos otorgados no son derechos conquistados hay una hay otra confusión que quisiera analizar en esta constitución y es sobre los derechos fundamentales evidentemente si hay muchos derechos son están establecidos como derechos protegidos por la constitución por este documento como es el derecho a la libertad de expresión o digamos si la libertad de expresión de conciencia de religión etcétera pero hay otros derechos por ejemplo derechos sexuales y reproductivos y dice un artículo 17 aquí 254 artículo 17 educación sexual integral todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad la responsabilidad afectiva la autonomía etcétera dice esto lo consagra como un derecho todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral eso ya no es un derecho ¿por qué? porque los o digamos una puede ser un derecho que que puede estar en una ley absurdo pero puede estar en una ley pero en la constitución ya no lo no debería estar porque en la constitución solamente se deberían establecer aquellas libertades donde el estado el poder no puede intervenir tiene que dejar en libertad a los miembros de la sociedad a que hagan lo que quiera y que el estado o el poder no no perturbe a las personas si se considera ya que es un derecho en donde el estado tenga que otorgar algún beneficio material o alguna prestación hacer algún servicio en favor de la gente eso ya no es una libertad eso ya es una digamos se debe dejar a la jugada a lo que ya no puede estar en una constitución ya juegan en eso las ideologías etcétera y una constitución no puede ser ideológica recibir recibir educación sexual integral quiere decir que el estado está dando es decir está manipulando o está formando la conciencia o la mentalidad de la gente en cómo debe comportarse sexualmente y eso ya no está bien no debe estar incluido en la constitución es imposible que se pueda aceptar si se tiene en cuenta el rigor de lo que debe ser una constitución medidas como estas y en esta bunda lo que pasa es que toman a la constitución como un pacto social ahí está el grave problema de todo esto yo creo que lo toman como el contrato social de ruso entonces empiezan a poner todas este todas ideologías que se refieren a lo a lo social y que deberían ser materia de leyes y discutirse en una cámara común ordinaria no en una cámara constituyente o sea en la cámara constituyente lo que tenemos que hablar es del poder político cómo lo distribuimos y cómo facilitamos el control y cómo establecemos las válvulas de escape para cuando esos esos poderes se bloqueen a ver qué hacemos cómo lo podemos resolver esto para salir de esa situación de bloqueo cómo son las relaciones entre los poderes es algo que a mí incluso este hablábamos el otro día este la constitución de Estados Unidos tiene tiene menos de 10 artículos o sea es ridículo tener algo un proyecto de 499 es un es un tren pasó un tren pasa un tren y sigue pasando y pasa el día y sigue pasando el tren se cumple la 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 norma con este tipo de es un absurdo con este tipo de de constituciones el otro día leyendo un viejo libro de Fioran pues todo esto él ya lo habla en los años 30 un libro que se llama sobre Francia bueno pues habla del culto de la sensación si en todos los regímenes de de oligarquías de partidos últimamente la la moda socialdemócrata es legislar para los sentimientos incluso los perros claro entonces bueno pues legislar los sentimientos legislas las sensaciones hay un culto a la sensación a todos nos gusta practicar el sexo porque si no nos habríamos extinguido entonces la propia naturaleza para que no nos extingamos pues nos proporciona unos minutitos de de placer entonces este esta digamos educación sexual estatalista es que no no es otra cosa que adoctrinamiento que adoctrinamiento o sea dirigen a la a la ciudadanía al nihilismo mira es que tu derecho a disfrutar al goce está reconocido legislamos tus sentimientos no y y luego la la muletilla ideológica entonces está todo resuelto pero lo que son los problemas públicos de de la sociedad de del día a día todo esto está fuera de este tipo de de constituciones está fuera entonces es un un culto al al a la nueva eh sociedad actual ¿no? eh donde eh los anuncios de comida para perros te hablan del metabolismo esto es una una suplantación eh de del del comportamiento humano por un comportamiento eh proveniente de una legislación y evidentemente eso tiene que tener un objetivo el objetivo no es el que la gente esté bien o que el país vaya bien el objetivo es la manipulación y el adoctrinamiento eh hasta convertirnos en robots prácticamente no dudo de que lo vayan a conseguir nos queda eh un muy poquito porque llevamos una hora pero no me gustaría no sé cómo lo veis de eh comentar la vigésimo octava enmienda que se está promoviendo a la constitución norteamericana sobre la financiación de los candidatos a las elecciones eh no federales sino de los estados ¿no? y locales la noticia tiene como un par de meses o yo la conozco hace sí y resulta que para eh financiar una campaña electoral un candidato a gobernador de Texas o de Arizona o de Montana puede recibir dinero pues de George Soros de Amancio Prada no, Amancio Prada no, perdón ¿cómo se llama este? Ortega Ortega Amancio Ortega Amancio Prada es un es un cantautor Amancio Ortega o del corte inglés o de quien fuere y entonces estas campañas electorales eh eh se está promoviendo ahora una enmienda que como digo la vicisima octava para que solamente el el dinero de este estado pueda financiar campañas quiere decirse que eh se reduce el el ámbito de la de la corrupción ¿no? y esto en la teoría pura de la república de don Antonio García Trevijano queda muy bien eh explicado cómo se evitan la la corrupción en la la financiación de las campañas ¿no? no sé si habéis mirado algo de de esto o simplemente ¿qué os parece? ¿no? que antes a un candidato de cualquier de Oklahoma lo podía financiar pues un empresario indio ¿a quién termina representando este candidato? ¿a quién le financia la campaña? o a sus electores lo que pasa es que nosotros en América tenemos algo peor ¿no? en el en el en el en América tenemos las leyes de financiación de los partidos que es peor todavía porque entonces ya están metidos en el Estado la la lógicamente van a defender a quién a quién les paga los partidos los partidos políticos al al meterse en el Estado y recibir financiación del Estado dejaron de pertenecer a la sociedad dejaron de defender a la sociedad ya ya son partidos estatales esto es distinto esto es no recibir dinero privado de probablemente para cortar el tema de que desde otros Estados manipulen a los candidatos de otro Estado entonces este para no manipular o teledirigir digamos este a los candidatos de otro Estado o de otros Estados para cortarles esa posibilidad lo que pasa es que bueno de todas maneras sabemos que yo creo que igual de todas maneras eso lo pueden perfectamente bueno tiene un sistema de transparencia o por lo menos tiene un sistema de que de que todo se tiene que controlar los dineros de donde se viene y eso ahora yo no sé qué tanto funciona yo creo que Fabián debe estar más más al tanto de cómo funciona el control de la financiación de los partidos este ahí en Estados Unidos o por lo menos hay en el caso de la financiación de los candidatos porque esto es independiente está exacto sí sí en este caso se trata de candidatos sí ese es el problema principal de la democracia de los Estados Unidos creo el de la financiación de los candidatos no hay no hay financiación de los de partidos de los partidos hay financiación pero es diferente no es el problema de la financiación de los partidos como en América Latina o como en Europa pero la financiación de los candidatos en esa financiación hay ríos de dinero que llegan de todos los grupos de interés sean corporaciones sean organizaciones no gubernamentales y grupos muy poderosos que financian a los candidatos para conseguir que sus intereses estén representados en en el Congreso o que puedan ser representados en el Congreso y que las medidas legislativas puedan resultarle favorables lo mismo que el gobierno y esto es el problema gravísimo que tiene que creo que si no se corrige va a ser puede ser el final de la democracia en este país porque cada vez es mucho peor y es que el sistema funciona o la según la Suprema Corte es que cada candidato puede gastar determinada cantidad de dinero de su propio peculio y también puede aceptar en forma limitada dineros de donantes de toda clase pero hay una un gasto permitido que es ilimitado y es que toda organización todo grupo que quiera donar no le done directamente ni a la campaña ni al candidato sino que lo haga por su propia cuenta y así se invierten miles de millones en estas campañas unas cantidades de dinero astronómicas que en realidad aunque no entran ni a la campaña ni a favor del candidato son las que en realidad sacan adelante a muchos de los candidatos adelante y la solución y ahí se se acaba pues el problema es que se acaba con la representación como decían Daniel y Marce pues a quien van a representar los elegidos a quien los elige o a quien los financia pues la respuesta es obvia es a quien los financia quienes les permite contar con esos dineros suficientes para que lleguen allá esos al poder público entonces la solución lo decía ya sabiamente Antonio García Trevijano en su teoría pública de la república que él lo establecía para España y también para Hispanoamérica pero creo que es muy aplicable también a los Estados Unidos la democracia en Estados Unidos se va a acabar por ese motivo y ahora mucho peor y es que no en realidad las votaciones las elecciones deberían ser baratas económicas sin dinero casi solamente tener acceso a los medios de comunicación a las televisiones etcétera para establecer las propuestas esto no está en la cultura de los Estados Unidos es impensable todavía pero tiene que hacerse un trabajo creo yo para que en el futuro ya se acabe con la democracia en este país de que se comience a pensar diferente hasta que en determinado momento la hegemonía cultural sea en ese sentido la de que ya las grandes cantidades de dinero no sean necesarias porque en realidad no son necesarias y hoy en día menos con los medios de comunicación exactamente y la propuesta de enmienda número 28 pues en realidad no soluciona mucho no creo que sea una solución debería ser más en ese sentido de que no se invierta no se reconozca que el dinero es una forma de expresión de libre pensamiento acá se lo toma así dice no es que quien quiera poner su dinero está expresando su pensamiento y su libertad y su libertad de donar dinero de donar y todo esto claro entonces y no es así porque así se manipula completamente la representación deja de ser representación prácticamente porque ya no está en manos de de los electores sino de los quienes invierten en estas cantidades inmensas de dinero no que decía que decía Fabián que la democracia se les va se va a terminar ahí y ya lo decía Antonio también decía Antonio decía la democracia y las dictaduras no duran mucho tiempo no no generalmente no duran mucho tiempo lo que más dura son las oligarquías lo que lo que dura más tiempo es la oligarquía porque da la apariencia de libertades pero se arreglan entre las oligarquías se reparten las cosas y dan la apariencia de que todo está funcionando muy bien y que están trabajando en un sentido democrático pero sabemos perfectamente que son oligarquías oligocracias en los Estados Unidos hay una gobierna las oligarquías pero están más controladas esa es la diferencia hay más control por el sí lo que pasa se ha desvirtuado bastante ese es el grave problema se ha desvirtuado se ha desvirtuado bastante y creo que ha incidido mucho el talonario y va incidiendo mucho porque va marcando lo vamos viendo en los distintos países vamos viendo cómo se repiten cómo se va repitiendo la ideología de lo que acabamos de ver con Chile pero lo de Chile lo de Chile no es algo extraño es lo que estamos viendo que continuamente se viene aplicando por todos lados o sea que y eso y eso tiene un sentido de que eso es no porque les guste eso es porque hay dinero tiene que haber dinero por medio eso es a golpe de talonario si no no puede imponerse toda esa misma ideología irse imponiendo desde arriba hacia abajo porque no surge naturalmente de la sociedad no emerge de la sociedad estas son ideas que se van imponiendo desde arriba lo que pasa que como suenan lindo y te hablan de derechos entonces no se ven las cadenas que están encubriéndose con esas palabras tan lindas tan floridas sí es que sería lo más sencillo sería pensar cuando te otorgan derechos ¿quién es tú para otorgarme a mí un derecho? claro o sea ¿qué derecho tienes tú sobre mí para otorgarme a mi derecho? ¿sabes? entonces es un problema de difícil solución esta enmienda número 28 para que saliese adelante harían falta 38 estados para que saliese adelante y al parecer hay 22 para que fuese evidentemente una ley federal se incluyese en la constitución este este hecho de no poder financiarse nada más que con capital del estado ¿no? y la oposición que hay a esto precisamente es lo que hablábamos antes de que lo ven como un atentado a su libertad el financiar a unos o a otros ¿eh? y entonces claro ahí hay un engaño fuerte hay un engaño fuerte y muy peligroso pues llevamos una horita y pico yo estoy encantado ha sido un estupendo no sé si queréis añadir alguna cosa más Fabián Daniel antes de despedir el programa quería solamente añadir que si hay 22 estados es posiblemente está está muy lejos de de completar el el cuoron que se necesita de los 38 posiblemente no pase lo más probable es que no no se llegue a los 38 estados que peligro Daniel ¿alguna última consideración? no, no nada más simplemente que bueno para la próxima quedan unos cuantos temas que quedan pendientes así que bueno nada en más los trabajaremos unos días más en más o menos tres semanas nos vemos otra vez bueno pues nada agradeceros infinito vuestra colaboración vuestro tiempo ha sido un rato muy agradable y bueno pues tenemos una horita y pico y yo creo que está bien y es justo y tampoco queremos sobrecargar a nuestra audiencia así que bueno agradeceros y saludaros Fabián Daniel vuestra participación y a nuestros seguidores que no se olviden de dar el pulgar hacia arriba si no están suscritos a nuestra página que se suscriban también darle las gracias a nuestros seguidores de la plataforma iVox animarles también a que hagan comentarios que nosotros pues con todo el cariño del mundo responderemos a comentarios en youtube en iVox allá donde haga falta así que por mi parte nada más muchísimas gracias hemos terminado el primer programa de la democracia en américa y nos vemos en el siguiente capítulo del escenario internacional muchas gracias a todos gracias un abrazo un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande ¡Gracias!